¡Vamos a dar! ¡Lo cayó! ¡Eso tiene aplauso! Todo estaba perfectamente sincronizado. ¡Venga todo! ¡Venga, se hace el gallito! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Es que no hacen a todo! ¡No va a meter al cinturón de seguridad! ¡No lo hagas de rito! ¡Es un desastre! ¡Venga el aplauso! ¡Ahí está la pega! ¡El estilo forcado! ¡Ah! ¡Enrique Romero, el Diablo Mayor! ¡Viene el ritmo de presa! ¡Vamos levantando! ¡Vamos levantando el, quiero que se caigan ellos! ¡Ah! ¡Tiene que sigue, sigue debajo! ¡Ah, viene que sigue! ¡Ahí está uno solo que han visto correctamente! ¡Baja la cabeza! ¡Y nos hubieran cerrado al terreno de tablas! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡El aplauso para el Diablito Sánchez de Represos! ¡Del Diablito! ¡Mirá, se dice! ¡Ahí viene la circulada de la malponada! ¡Viva el resorte en el papo! ¡De que el campo se lo javó! ¡Se lo javó! ¡Viva un maestro! ¡Tiene que hacer con una obra grande! ¡Ya lo prendió! ¡Ya lo javó! Ya lo bajó, quítanlo porque lo vio bajo Ahí está la mega, eso se llama Eso es la pobre, eso es la máquina Si se podrán, las máquinas son contra grandes Las patas del caballón, que vano el cuares a doblar Eso es la madre, pero lo tiene que ser en mi corazón Vestimos a tu poder de un canso Se les invita a un baile el día 5 de octubre Cuando ríes de la farra, atentamente los que se encapuchan Llámalo, 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 llámalo Le va a volar, le va a volar, le cayó Eso tiene aplauso No, 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 no Te va a meter el cinturón de seguridad, no lo hagas, diablito No, 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 la gente le aplaude Él se levanta y le dice, este premio es mío Al fin regresaste Venga el aplauso, ahí está la pega, el estilo corjado Enrique Romero, el diablo mayor, un super loco del rodeo Al fin regresaste Y adiós, 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 adiós Venga el aplauso Venga el aplauso